Oración a San Juan Bautista para abrir los caminos Gloria a ti, San Juan Bautista, mártir invencible, ángel de pureza antes de tu nacimiento y el profeta más grande nacido de mujer, amigo especial y favorito de Cristo y auténtico predicador de la verdad, precursor glorioso de Cristo, el sol de justicia y voz del verbo eterno. Por tus virtudes y por los privilegios con que Dios te enriqueció, danos fuerza y valor para vencer todo temor y enemigo y danos sabiduría para alcanzar nuestras ilusiones y objetivos. Oh glorioso San Juan Bautista, que durante toda tu vida con entrega y fidelidad cumpliste la voluntad del Padre Celestial, y como verdadero precursor del Mesías, poco a poco, con la sencillez del deber cumplido, fuiste desapareciendo para que Cristo Salvador inaugurara el reino de Dios entre los hombres. Te pedimos con sencillez de corazón, auxilio, ayúdanos a salir de problemas y adversas situaciones, aleja todo peligro y enemigo de nuestro lado, quita toda maldad, tropiezo y oscuridad en nuestra vida para que nuestros caminos se encuentren despejados y estén abiertos al verdadero amor, el trabajo estable, digno y bien pagado, a la estabilidad económica y la perfecta salud, a todo lo que tanto ansiamos y necesitamos. Haz que la suerte, la prosperidad y la fortuna nos favorezcan, y la paz, la amistad, la armonía y la felicidad nos acompañen en todo lugar y en todo momento. Protégenos, alivia nuestras cargas, nuestras tristezas y ayúdanos a conseguir la tranquilidad, la aventura y el bienestar en nuestro hogar. En especial, te rogamos los alcances del Señor, que es infinitamente misericordioso y todo lo puede, solución y remedio en nuestros problemas y carencias. Pedir ahora lo que se quiere conseguir. Bendito San Juan el Bautista, por favor atiende las peticiones que con humildad y fe, con plena confianza y esperanza, te he solicitado. Oh San Juan, tan cercano a Jesús, nuestro Redentor y a la Virgen María, su Santísima Madre y nuestra, tanto en su vida humana como ahora en las alturas. Consigue seamos bendecidos por ellos y por tu poder. Limpia, purifica y aclara nuestras sendas, y convierte en gozo nuestras penas y desdichas. Pide para nosotros al Señor misericordia y perdón, y que guíe nuestros pasos por el camino de la paz, para que un día podamos cantar contigo en las mansiones celestiales, las glorias y alabanzas de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, rezar el credo, Padre Nuestro y Gloria. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvación.com. Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Gracias por ver el video.